¿Estás cuidando tu mamá, mi vida? ¿Estás maldita mamá? ¿Estás cuidando tu mamá, mi vida? A ver, ¿qué se te va aquí? Estás cuidando tu mamá muchísimo, que no te despegas, mamá. ¿Y Leni? Ay, mi enfermero favorito, Dios mío, cuánto me cuida él. ¿Cuánto me cuida él? Mira. Usted, todo eso, y todo pequeñina, pero también me cuida muchísimo, sí, cuánto me cuida él. Yo amo. Ay, os estoy leyendo comentarios, que no es que yo pensara que soy la única persona en el planeta Tierra que habla a sus dos peluchones como un minion, porque no tiene otro, o sea... No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Luego es verdad que veo los vídeos o me escucho y digo, pues mira, eres tú. Y mira, es la desgracia que tienen de tener que escucharte con ese mitimimimi todos los días, que no sé ni cómo lo aguantan, pero sí, veo que no soy la única. Estoy leyendo, mira, hablas igual a tus perritos que yo los míos. No estamos solos, amigos. Nos deshacen, nos convierten, han venido a eso. Y hasta aquí mi reflexión de hoy. Bueno, voy a seguir confiando.